Indignado, molesto, irritado, da pena, da lástima que a este degenerado, abusador, pedófilo, pero enfermo, da lástima que la multitud no pudo lograr su objetivo, que era lincharlo. Amigas y amigos, afortunadamente la Policía Nacional, o más bien desafortunadamente la Policía Nacional, puso bajo arresto a un hombre que intentó suicidarse tras violar y matar a su hijastra de 13 años. Amigas y amigos, este hecho se registró en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, se trata de Santos Lora Valdés, quien luego de lanzarse de un puente con intenciones suicidas, no logró su objetivo, debido a que un grupo de ciudadanos lo sacó con vía del agua para tratar de matarlo. Lamentablemente, lamentablemente al lugar del hecho, del hecho corrijo, llegó la policía y pudo salvarle el pellejo a esta escoria humana, a esta rata de la sociedad. Ustedes saben lo que es violar a una niña de 13 años y posteriormente de violarla, matarla a su propia hijastra. Cárceles poco para lo que merece una escoria humana como esa. debiese existir en República Dominicana. Lamentablemente no existe la pena capital en nuestra legislación penal. lamentablemente, esperamos que este enfermo pague con todo el peso de la ley. Dios mío, una niña de 13 años, ¿qué se puede, qué, 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 qué con una niña de 13 años? Dios mío, hay que estar demasiado enfermo y sobre todo con tu hijastra. ¿Hasta dónde puede llegar la mente malvada de un ser humano? Dios mío, esperamos que se haga justicia. Y ya que aquí no existe la pena de muerte, por lo menos que le caiga todo, todo, todo el peso de la ley a esta rata humana. Amigas y amigos televidentes, es lo que queremos.